Hola mis bellezas, ¿cómo están? Yo soy Aurora, me presento para las que no me conocen. ¿Y qué decían? ¿Que se iban a librar de mí? Pues no, ya estoy aquí un poquito tardecito en la semana, pero pues más vale tarde que nunca. Y me han estado pidiendo mucho este video que les comparta mi colección de bolsos. Y pues bueno, se los voy a estar mostrando porque pues ustedes son las que mandan aquí en este canal. Pues bueno, vamos a comenzar con mi colección de bolsos. Les voy a ir diciendo de dónde son y todo. Pero también se los voy a estar enseñando en una cámara más cercana. Comenzamos. Las que me siguen desde hace mucho tiempo saben que esta fue la primera que sortee. Y el regalo se fue hasta Canadá. Y bueno pues, este es en color orquídea y yo la compré porque el año pasado estuvo este color en súper tendencia. Y pues es de Joss Fab. La segunda que les voy a estar mostrando es esta que ven aquí. Que es una de mis consentidas, la verdad. Es esta, es de Target y es color así como rosa neón, rosa así fuerte. Y está divina. A mí me encanta, la verdad. Pues no sé qué les puedo decir, chicas. Tiene así un asa para que te la colgues como más larga. Pero yo a todas se las quito porque a mí me gusta cargarlas así, nada más con la mano, con una mano. La siguiente que les voy a mostrar es también una de mis consentidas, mis bellezas. Es esta color azul menta. Está muy, muy bonita. Y la compré en la tienda de Dillars. Y la verdad, este, me salió a muy buen precio. Esta que les voy a mostrar, mis bellezas, se me hace que ustedes ya la vieron en el anterior haul. Y es de Target, es completamente nueva, no la he usado, solamente para algunos videos. Y pues está chiquita, ya ven que así se están usando un poquito chiquititas. Entonces se me hace muy linda, muy bonita. Este que les voy a mostrar es en tono azul. Y una de estas igualita la estoy sorteando. Y esta la conseguí en la tienda de Target. Está muy bonita. Y tiene así el mismo brochecito que la Future. Como que todas son de la misma línea. Y pues sí, está muy bella, es chiquita. Tiene así su agarradera. Y me gusta. Esta roja que ven aquí también la conseguí hace unos días. Y en los reviews que pude leer, decía que se les figuraba mucho como que a la línea de las bolsas de Kate Spade. Algo así se llama. Y la verdad están divinas sus bolsas. Yo no sé si se me parezca mucho o no. Pero están divinas esas bolsas. Y ahorita y por el momento no puedo tener una. Pero próximamente. Así que con esta me conformo. Y también es de Target, mis bellezas. Mucha tristeza cuando la vi. Porque esta es una ya muy, muy viejita. Tiene alrededor como de cuatro años conmigo. Y cuando la vi así con esto manchadito. No sé si lo puedan ver. Dije yo, ay, ¿qué le pasó? Pero espero que se lo pueda quitar. Y es naranja. Y esta bolsa la verdad me gusta mucho para el otoño. Más que para primavera y vera. Ya para acabar con las bolsas divertidas y de colores. Es esta de flores. Que es de la marca Betsy Johnson. Y mi esposo me la regaló en mi cumpleaños. Y está preciosa. Tiene flores, abejitas, maripositas. Y muy, muy tierna que está. Y sí, aquí tiene una bolsita. Y esta, la verdad, chicas, me encanta. Ahora voy a seguir con los colores que son como más neutros, más combinables. Y es esta blanca con negro que es de Betsy Johnson también. Y esta tiene así como corazones pachoncitos. Así es por atrás. Y tiene como este mechoncito, este pomponcito. Y trae una B que dice Betsy Johnson. Tiene aquí estas cadenitas. Está divina. Y esta la conseguí en la tienda de Burlington. La siguiente que les voy a mostrar es esta. Que es una Michael Kors. Y es la única bolsa así como súper cara que tengo. Y es negra y es súper bonita de piel clásica. La puedes combinar con todo. Y las que me siguen, siempre la he sacado en casi todos mis videos. Y esta fue un regalo hace dos años de mi esposo en la Navidad. Esta bolsita negra que les voy a enseñar es de Jessica Simpson. Y tiene estos brillitos muy bonitos. Y la florecita que pueden ver ahí. Y es como una bolsita más femenina. Yo la veo así. Todas mis bolsas tienen papel. Y está muy linda. Ya tengo alrededor como de cuatro años con esta bolsa. También tiene su agarradera. La siguiente bolsa que les voy a mostrar es esta. Y también es de la tienda Target. Hace como dos meses que la conseguí. Y por dentro tiene este estampado de lunares muy bonito. Es negra así por enfrente. Y por aquí en medio es blanco. Si se logra ver un poquito. Así es por atrás. Es una bolsa mediana. Que siento que la puedes combinar con absolutamente todo. A la misma vez que es elegante. Siento que le da ese toque como también divertido. Esta bolsa que les voy a enseñar a continuación. Es esta así como de jirafita. Y la verdad yo tengo como seis o siete años con esta bolsa. Fue un regalo de mi mamá. Y está muy bella. La compró en Monterrey. Así que pues yo no me voy a deshacer de ella. Por mucho tiempo la usé todos los días. Alrededor de dos años. Este que les voy a mostrar se me peló. Ahorita en los colores. Pero bueno. Se puede decir que es entre neutra y colorida. Y pues no sé. También esta me la regaló mi mamá. Y tiene un toque muy bonito. Por estos estoperoles, chinchitas o como se le llamen. Y la verdad yo la utilizo mucho cuando quiero dar ese toque como dorado. La siguiente bolsita que les voy a enseñar es esta de flecos. Que la conseguí en este año en la tienda de Ross. Y la verdad me encanta. Se me hace muy bonita. Y pues obviamente ustedes ya saben que la tendencia de flecos está todo lo que da. Así que pues sí. Esta es una de mis consentidas por el momento. Y también ya la han estado viendo en muchos de mis videos. Así que no creo que se sorprenda. Y esta la conseguí en una tienda de segunda. Y está muy bonita y solamente me costó un dólar. Y por dentro es así. Está bien bien limpiecita. Y tiene estas como argollas doradas. Y se cuelga por un ladito. Está muy bella. Otra de mis bolsas clásicas clásicas que la utilicé muchísimo. Es esta color camel. Y es una de la marca Nine West. Y esta no la tengo papel ni nada porque la tengo colgada. De hecho ya está un poquito maltratada de aquí. Del uso que le he dado. Pero voy a tratar de arreglarla porque está muy bonita. Y este color pues está mucho en tendencia. Y para no comprarme una camel pues voy a tratar de arreglar esta. La siguiente que les voy a mostrar es esta color café. Es en un charol. Muy muy bonito. También esta ya la tengo desde hace mucho tiempo. Como cuatro años. Y le di mucho uso. Chicas y ahora voy a entrar a los bolsos pequeños. Unos chiquitos que son como más para coctel y para de noche y así. Y voy a comenzar con este negro de lentejuelas. Que ustedes ya muchas me conocen porque la verdad lo utilizo muchísimo. Cuando le quiero dar ese toque elegante a mis looks y a mis outfits. Pues es lo primero que saco. Este que es de la tienda de DSW. Y la marca es Urban Expressions. Y está muy bonita. Es color como nude. No alcanza el camel. Es color nude. Y pues sí la voy a estar utilizando mucho. En estas fiestas navideñas. Porque le da ese toque también como doradito. Otro de los bolsos que tengo mis bellezas es este color fucha, rosita. Y es de la tienda de Target también. Y ya tengo bastantito tiempo con él. Pero como no lo utilizo muy seguido pues está intacto. Esta me la regaló mi cuñada. Ella la tenía ahí en sus cosas. Y pues me dijo, ten tú las utilizas más para tus outfits y todo. Entonces cuando me la dio me gustó mucho porque no tenía este color. Y sí, esta dice Versace Perfumes. Se me hace que es de las que dan como cuando tienes los perfumes y los kits esos que dan en Navidad. Estas otras que son muy de fiesta también es esta chiquita de lentejuelas. Y esta la conseguí en la tienda de Marshall. Se me hace muy, pues muy bonita. Algo que necesitamos tener para cualquier fiesta. Ya sea una negra, una plateada o una dorada. Esta está divina. Esta la conseguí el año pasado en Target. Y la conseguí en una ganga. Costaba alrededor de 20 dólares. Y la conseguí como en 5 o 4. Y está preciosa. A mí me gusta mucho para la Navidad porque trae dorado y trae verde. Entonces, pues me gusta mucho para esas fechas. Pero también me la pongo en cualquier ocasión. Y ya para finalizar mis bellezas es con esta de cebra. Que ya es muy viejita. Este, ya se está haciendo como un poquito feita. Pero como quiera la sigo utilizando para darle ese detallito de animal print. Que me encantaría tener una de leopardo. Pero por el momento nada más tengo una de cebra. Y también es de la tienda de Target. Y se puede agarrar así. Y pues está muy muy bonita, chicas. Y bueno, ya acabé con mi colección. Espero que les haya gustado. No son muchas bolsas. No son poquitas. Pero siento que son las necesarias para darles ideas a todas ustedes, mis bellezas. De cómo combinar un vestido o una falda o algo con diferentes accesorios. Y que la verdad que te veas completamente diferente en cada ocasión. Ya saben que los accesorios son la magia para todo. Y bueno, pues las quiero mucho. Muchas gracias por apoyarme. Por estar participando en el sorteo. Por compartir mi video. Por haberse suscrito a este canal. Y por haber estado... Por seguirme ahorita en Instagram. Muchas gracias. Les dejo mi Instagram. Aquí es Aurora Elizondo. Y las quiero mucho. Besos y bendiciones. Y déjenme sus peticiones en los comentarios. Y si les gustó este video, denle una manita arriba. Las quiero mucho. Adiós. Adiós.